Pregunta dirigida a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública del senador Martínez Urión Abaner Rechea del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Tiene la palabra su señoría. El casco, presidenta. Señora ministra, la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Fuero de Navarra data de 1982. En esa ley se citan competencias que deben transferirse a Navarra. Tráfico y seguridad vial, investigación, gestión del régimen económico de la seguridad social, instituciones penitenciarias, entre otras a las que hemos ido asumiendo parcialmente a lo largo del tiempo. Becas, políticas activas de empleo, sanidad penitenciaria e inspección de trabajo. Desde 2001 no ha habido ningún traspaso de competencias a la comunidad foral de Navarra. Por eso le pregunto si el Gobierno tiene intención y voluntad de cumplir la ley y los compromisos que tiene para con Navarra. Muchas gracias. Señoría. Señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Saludos cordiales. Señor Martínez, le comunico y le afirmo que el Gobierno de España tiene la intención y la voluntad de cumplir todo y cada uno de los acuerdos pactados de este Gobierno con la comunidad autónoma de Navarra, como hemos venido haciendo y como vamos a seguir haciendo. Gracias, señora ministra. Senador Martínez Julio Navarra Rechea. Señora ministra, ya va siendo hora. Mire, le recuerdo que el 31 de octubre de 2018, ante ayer hace dos años, el presidente Sánchez acordó con la presidenta Usube Barcos la transferencia de tráfico antes de que finalizara la legislatura, es decir, en mayo de 2019, y no se hizo. Nuestro socio Angueroa Bay, el PNV, acordó con el Partido Socialista que esa competencia se transferiría antes de noviembre de 2020 y estamos a día tres y no se ha transferido. La urgencia de la transferencia de la sanidad penitenciaria es un clamor unánime entre todos los profesionales involucrados en el tema y, de hecho, si se transfiriera lo haríamos mejor y más barato. La de investigación y desarrollo es una competencia de un enorme peso estratégico para Navarra porque es una de las patas sobre las que se sustenta la estrategia de especialización inteligente S3. La política de becas, que ahora hacemos en coordinación con el Ministerio, pero le voy a decir una cosa. Los estudiantes navarros reciben el 0,5 del total de las becas, mientras que nuestra aportación es del 1,6. Lo mismo ocurre con la gestión del ingreso mínimo vital. En Navarra llevamos años con la renta garantizada, que da respuesta a las necesidades básicas de alrededor de 12.000 familias. Y en este momento estamos complementando la diferencia entre lo que reciben por el ingreso mínimo vital y la renta garantizada. Tenemos experiencia, tenemos un sistema testado. Y, por cierto, si tuviéramos la competencia, el lío, por no decir el caos, del ingreso mínimo vital en el Estado sería mucho menor, al menos en Navarra. Los compromisos adquiridos hay que cumplirlos. No deben estar al albur de vaivenes. Es verdad que siempre ha existido cierta tendencia al olvido por parte de los gobiernos del Estado para con las competencias. También el suyo, sí. Pero estamos aquí para recordárselos, exigir su cumplimiento. Porque existe base competencial, constitucional y estatutaria suficiente. Y porque ustedes saben que desarrollaremos esas competencias bajo los principios de lealtad institucional y sostenibilidad. La situación creada por la pandemia no puede ser una excusa para incumplir o retrasar los compromisos. Porque, como decía la ministra de Igualdad, la política no para. Desde Gueroabay mantenemos nuestra apuesta estratégica por ejecutivos progresistas como el suyo y como el de Navarra. Para el que, por cierto, firmamos un acuerdo de programa para una legislatura de convivencia. Gracias. Gracias, señoría. Señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, señor Martínez, no sabe cómo le agradezco que me haga esta pregunta. Y lo digo sinceramente. Mire, el Gobierno del que formo parte tiene muy presentes los compromisos con todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también con la de Navarra. A pesar de las dificultades por las que nos encontramos con una pandemia, como usted ha dicho. El pasado 28 de julio mantuve una reunión con el vicepresidente Ramírez, en la sede del ministerio que dirijo, junto con la consejera de Economía y Hacienda, la señora Elma Sanz. Allí acordamos asuntos de máximo interés para ambos gobiernos y fruto de ese encuentro y fruto del trabajo que hemos venido realizando, a pesar de las difíciles circunstancias. Tengo que decirle, señoría, que el pasado 30 de octubre este ministerio ya ha remitido a la comunidad autónoma, a la comunidad foral de Navarra, una propuesta sobre el acuerdo de traspaso y la valoración económica para la competencia en materia de sanidad penitenciaria. Por tanto, ahora estamos a la espera de que esa propuesta y esa valoración económica que hemos formulado con la colaboración de los ministerios implicados, pues tenga el visto bueno de la comunidad foral. Por tanto, una relación fructífera, una relación intensa, como es con todos los gobiernos y especialmente también con el de Navarra. También quiero recordarles muchas cuestiones que hemos ido avanzando, como el acuerdo del 5 de octubre de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico entre el Estado y Navarra, que se fijaron las tasas de referencia de déficit y de deuda para el año 20 y para el año 21. Dos ejemplos que atañen claramente a su comunidad. En esta misma línea quiero también anunciarle, señor Martínez, que los traspasos de funciones y servicios en gestión del ingreso mínimo vital, así como las referidas a tráfico, están bastante avanzadas y que espero que en un tiempo prudencial, no muy tarde, podamos también hacer la valoración que ya hemos hecho en materia de sanidad penitenciaria. Por tanto, quiero manifestar, señor Martínez, el compromiso, el trabajo, como acabo de decirle, y que desde luego es verdad que había unos compromisos unos tiempos antes, pero también tiene que entender que no es ningún escudo antes, al contrario, es la realidad de la gestión de la pandemia, como ha manifestado la presidenta Chivite, y usted sabe bien, en la pasada sesión parlamentaria allá en Navarra. Por tanto, lo que quiero decirles, señor Martínez, es que este gobierno cree firmemente en el Estado autonómico. Cada vez que hemos gobernado a los socialistas, los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas han avanzado. Por tanto, con el gobierno socialista, en este caso, con un gobierno de progreso, el Estado de autonomía se refuerza, porque creemos en el Estado de las autonomías, y por tanto, tenga el compromiso de esta ministra de que vamos a seguir avanzando, como ya lo está haciendo con Navarra, y si es posible también con otras comunidades autónomas. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora ministra. Gracias.